Y vamos a ver estas imágenes después también de todo lo que ocurrió y se dijo la semana pasada de que una parte de los senadores de Morena rompían con el gobierno y Ricardo Monreal y todo lo que vimos aquí, las crónicas que presentamos de lo que ocurrió en el Senado y que supuestamente había un castigo por parte del presidente López Obrador que le habría ordenado, entre otros, al secretario de Gobernación que no se le ocurriera. Irse a reunir con los senadores de Morena encabezados por Ricardo Monreal. Bueno, después de todo esto ocurrió lo que vamos a ver. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los senadores de Morena y sus aliados. Ahí, entre otras cosas, por cierto, reconoció que las cosas en seguridad no van bien, pero también dijo esto sobre el momento que se vive y sobre Ricardo Monreal. Una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, bueno, en este caso a las tres plenarias, se debía a un malentendido, a un berrinche, eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no? Narro, narro. Lo digo por narro. Narro, narro. Pues sí hay una comunicación institucional y fluida, lo hay, con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo y compañero, a veces es como el compañero rebelde, pero eso es a veces nada más. Es momento de estar unidos en torno a un proyecto de nación y aunque pueda sonar autoritario o impositivo, y se los digo así con franqueza, pues el proyecto de nación no admite titubeos. Ya no es Andrés Manuel el que necesita la unidad del grupo, es el país. México requiere que este movimiento, que los legisladores emanados de este movimiento, estén más unidos que nunca, que no se distraigan en batallas estériles. Y bueno, yo era eso, era saludarles, reiterarles el respeto, el afecto y el saludo del presidente de la República. Armenta me acaba de pasar un papelito, dice que nos invite a comer un tamal de chipilín. Nada más que ahorita, ahorita hay veda de chipilín, entonces no se puede. Ahí estuvo y todos contentos el secretario de Gobernación, con los senadores de Morena, con el nuevo presidente de la Cámara, Alejandro Armenta, y con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Y todos, todos contentos.